Saludos desde Delhi, India. Vale, esta es mi cara al ver que parte del vídeo se ha quedado corrupto y no se puede ver. Pero no os preocupéis, hoy nos vais a acompañar durante un día en la India profunda. Dicen que todo es muy barato. ¿Será posible gastar 10 euros en un día? Suscríbete y acompáñame para descubrirlo. Uy, mira, un puesto de comida gratis. ¿Quieres dar la cola, tío? La cola que se ha armado aquí. Y ahí preparan... preparan todo. Very good. Spicy. Un poco spicy. Pica, eh, la puta madre, tío. Lo único que luego acaba todo... Acaba todo por aquí, por los suelos. Vamos a pagarles... ¿60 de eso cuánto es? ¿Cuánto es? ¿De 200? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿50 más? No tengo 50 más. Le vi más de lo que me pidió al principio, pero bueno. El hombre tiene que ganarse la vida como si me pide 5 euros. ¿Tenemos público? ¿Tenemos público? Bye. Aquí ya pueden pitar que la prioridad es que pase la vaca. Hostia. Puta madre. Vamos a rebufo. Detrás de la vaca. A ver, lo suyo es ir detrás de la vaca. Porque nadie te va a atropellar. Mira este. Estamos en pleno domingo en el mercado y hasta la vaca viene aquí. Bueno, vamos a ver unas pulseras a ver cuánto cuesta. Estas las llevan las mujeres casadas. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto te ha dicho? 100. Ah, te ha dicho 100. 100. Había entendido 300. ¿Para qué suele? Mira cómo hace. ¿100? Ah, vale. ¿100? Oh, my God. ¿Change? ¿Change? ¿No change? No change. Ok, my bro. Ahí está. 100. Thank you. Más simpáticos no pueden ser, tío. Siempre una sonrisa en la cara. Pulseras con cascabeles. Para bailar. Esto lo llevan las mujeres casadas, en teoría. Sí. Es una indirecta. 250 rupias restan de las 1.000. Estamos metidos aquí en el mercadillo full. Claro, todo Dios nos quiere vender sus movidas, como es normal. Ah, me ha dicho que me ponga esto delante. Bueno. Riñonera de Proci. ¿Qué me preguntáis? ¿Fuera coñas? Os la dejo en la descripción. Creo que está. No lo sé. Si no la veis es que no está. Si la veis es que está disponible. Esta riñonera me ha salvado el culo en todo el viaje. Impermeable. No se moja. Me ha dado un pantalón en la cara. Aquí meto de todo. La cámara esta que veis la meto aquí. El móvil. El pasaporte. Caben un montón de cosas. La batería externa. Y para viajar es la hostia, aparte de llevarla súper cómoda para avión. O sea, como extra de mochila. Que no te van a decir nada por llevar una riñonera. Pues espectacular. Para meter más cositas. Y con mi código J. Dalma Cocina. Tienes un 10% de descuento. Y regalitos. Así que bueno. Aprovecha. Yo me limpio las zapatillas. Para nada. Porque me está pisando aquí todo. Adiós. Pero están cansados. No, menos mal. Tienen todos tumbaditos ahí. Algunos a la sombra. Otros al sol. Vieras el outfit de bailar. Y bailamos esta noche. A ver, está bonito, ¿eh? La decoración. En algún lado. 200. Se nos va el presupuesto. ¿Eso qué es? También lo mismo. ¿20? 20. ¿Eso pesa luego para llevárnoslo? Bueno, pues le ha molado esta cosa. 40. Thank you. Thank you. 290 rupias llevamos gastadas. Siguiente paso. Queremos pillar un tuk-tuk para ir a la puerta de la India, que no lo hemos visto. Es algo muy visual. Mucha gente se hace fotos. Es algo muy bonito. Y está a unos 20 minutos. 20 minutos. Calculamos. 200 rupias. O 300. O 300. Bueno, vamos a intentar ahí que nos rebajen. A ver cuánto nos cobran por ir ahí. Pero bueno. Somos turistas. Vamos a ir a un sitio. Un sitio turístico. Vamos a ver cuánto nos cobra el tuk-tuk. La vaca ha decidido quedarse aquí parada. Quien se le está empujando para que se mueva porque está ahí atorada. Pero la vaca ni caso. Ahí arranca. Vámonos. Bueno, mucha de la mierda que tira la gente. De comida, sobre todo, ¿no? Bueno, y con plástico también. Se la comen las vacas. Las vacas al final hacen como de recicladora. Tú estás desacercando mucho. Y aquí hay un montón. O sea, fijaros todas las vacas que hay. Y todo esto es restos de comida que han tirado. Y bueno, las vacas comen como pueden. Muchos les ponen la bolsa ahí con toda la comida para que coman. Y bueno, otros simplemente lanzar la comida porque saben que las vacas se la van a comer. Así que ahí está. Ay, mira, por aquí hay un montón de moscas. Estamos aquí en medio de un mercado. La basura ahí. Aquí sí que huele intenso. Bueno, a ver, suerte que los plátanos están bien cubiertitos. Pero están llenos de moscas. Esto es súper típico. Y está muy bueno. Esto lo encontráis en muchísimos sitios. Está muy bien de precio, pero bueno, ya comer... He comido bastante. En aceite he visto aceites peores. Ahí está haciendo samosas y cositas fritas. Y ahí tienen la maquinita para tatuar. ¿Y se los está haciendo? Tatuajes. En la calle. No hay nada haciéndose, ningún tatuaje de momento. Aquí tienen piscados vivos. Están todos apelotonados. Name? Fish? Fish. Name? Fish. Ok. Aquí tienen las bañeras. Y después ahí vivo, tío. La báscula. Ahí digamos que lo ha limpiado. Y es lo que han comprado. Pero fijaros. Hay un montonazo de moscas, tío. Báscula súper tradicional. Aquí hay un montonazo de moscas que están limpiando el pescado vivo. Aquí está el caballero y le está comprando el fish. Y lo está cortando vivo. Tiene que ser sacado de la bañera que tienen ahí. ¿Bien? Dejamos el fish. Para ir aquí a... A la serpiente. El chaval va a coger la serpiente. El niño va a coger la serpiente. A ver si es de mentira. De verdad. Fake snake. Fake. Bueno, los juguetes de los niños indios. Serpientes vivas. Este es un actuaraz. Este día, se le ha quedado la mano pegada en la cabeza. Hola, mi compañero. Hola, hermano. ¿200? Sí. Soy España. España. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. ¡Haznos un descuento! I speak a poquito, close this, eh. Making videos for me, eh. ¿Sí? ¿200? ¿150? 150, ok. Subimos y vemos. Bueno, va, venga, va, ok. Ok, bro. Vamos. ¡Vamos! ¿Dónde has aprendido español? I just speak a poquito, no much. Un poquito, vale. Un poquito, vale. Bueno, siguiente parada. La puerta de India. India Gay. India Gay, memory of soldiers. Sí, beautiful. Es beautiful. First World War, 90.000 soldiers. For the First World War. Ok. Llevamos, bueno, no sé si nos va a cobrar 200. Vamos a ver. Si conseguimos sacarle 150. Pero bueno, 200, dos euros y un poco. Sí, son 20 minutos. Es su precio, eh. Otros nos cobrarían más. Está en el precio, que puede ser. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juan. ¿Yú, señora? Johanna. Johanna. Dinu. Dinu. Mucho gusto. Mucho gusto. For you. Thank you. Thank you, bro. Buena persona. After that, you wanna see other places? Más tarde? Sí. I don't know. Eh... Vamos a apuntar el número del compil. Eh... Just write me. Five minutes. You come to meet me, dear. ¿Vale? Vale. Deru. Thank you, bro. Deru, este es un máquina. Súper majo. Ni le hemos negociado nada. También. Súper buena persona. En general, aquí todo el mundo es buena persona, tío. Y cuando se portan bien, me dan ganas de darle más. Restamos otros 200. Hemos llegado a lo que sería la puerta. Está ahí. Hay que bajar unas escaleras e ir por debajo. Vamos a ver qué tal está la famosa puerta de la India. Llegamos a la famosa puerta de Delhi. 25 minutos, más o menos, le ha costado llegar aquí. Y las 200 rupias, que son dos euros y medio, pole. La verdad que se ve súper, súper bonita. Puerta vista. Muy bonita. Nos volvemos. Vamos a ir a comer. Estamos sedientos. Vamos a pillar una agüita. A ver cuánto cuesta aquí, en un sitio súper turístico. Hello. Hello. Cool. How much? Treinta. Treinta. Uh, treinta. Bueno, va. Aquí nos han cobrado diez rupias más que en el otro lado. Cincuenta por aquí. Nos vamos al McDonald's fake de la India. Whataburger. No sé si lo grabaré para el canal de J Dalmao, comiendo con Dalmao. Pero en este canal os voy a enseñar una hamburguesa, aunque sea. Si es que me llega el dinero. Que seguro que sí, porque el McDonald's y Burger King están súper bien de precio. Tengo el teléfono del que nos ha traído, el de Tuk Tuk. El WhatsApp. Le he dicho, amigo, soy el español. Le mando la ubicación. Bueno, me ha dicho que nos vemos en cinco minutos donde nos ha dejado. Así que vamos a ver si lo encontramos y cuánto nos cobra para ir al Whataburger. Me dejas un poquito de agua. Sí, amor. Gracias. Joder, me ha quedado un montón. Bueno, pues menos otras treinta rupias. Bueno, ahora tendremos que lidiar con varios... Ah, está ahí. Está aquí nuestro amigo. Hello, brother. Hello, brother. Whataburger. Whataburger. Oh, qué Whataburger. All right. ¿Sí? Sí, sí, sí. How much? 100, eh. 100, eh. 200. Ah, 100 o 200? 150. 100 y 100. No, no, 150. Ok. Vale, hostia, es que son 10 minutos. Ok. You don't want to eat Indian food? Indian food, yeah. Burger, eh. Ya, video. Video, ok. Es, eh, Burger Indian. Fast food India. El del Dukturro está yendo de guía. Nos ha traído un pozo que ya vimos con un guía. Pero sabe mal y por no decirle. Ya lo hemos visto. Dice gratis. Dice gratis, lo tienes que pagar. Y yo, ok, thank you. Bueno, ya lo hemos visto nosotros. Pero, ¿lo he grabado? Pero que no. Ya no lo sé. Os lo enseño en el vídeo. Esto es gratis. Así que, seguimos con el dinero. Y ahí tenéis el pozo que es súper turístico. Esto visualmente está muy, muy guapo. Claro, la otra vez que vinimos, madrugamos y no había nadie. Claro, coges. Tienes que venir pronto para hacerte ahí una foto que se ve muy guapa. Lo malo que nosotros, madrugamos y nos sentimos en la foto así. Súper sobado. Sí, salimos todos mal. Es que no somos fotogénicos, tío. Tenemos que aprender a hacer... Yo hago horrible. O sea, no sé posar una foto. ¿Quieres ponerte ahí? ¿Te hago una foto? Continuamos. Vamos a... El tuk-tuk no puedo ser mejor persona. Raro que no acabemos en una tienda. Eso lo hacen todos. Todos por defecto. Beautiful, beautiful. Very nice. Thank you, brother. Muy turístico. Turista. Muy... Muy turístico. Turista. El hotel. ¿Ven que vamos al hotel? Sí, al hotel. ¿Hotel? ¿Cuál hora quieres encontrarme? Ah. Puedes pagarme después. No hay problema. Sí, por si acaso. Vamos ahí a los 100. Nos hemos hecho a mi... Se lo hemos hecho colega del tuk-tuk que es un crack. Ya, no sé. Ni lo he mirado. Son 20... 20, 40... Ah, a ver. Se cobró lo mismo. 150. Ah, nos cobró 150. Bueno, no pasa nada. Yo por mí... Eh... Le doy lo que termine el vídeo. Se lo voy a dar. No nos ha cobrado 100. Nos ha cobrado 150, ¿no? Sí. Vamos a ver cuánto cuestan las hamburguesas de aquí. The What a Burger. Lo que sería el McDonald's fake de la India. Acabamos de grabar para el canal de... J Dermot o Comiendo con Dermot. No sé dónde lo subiré. El What a Burger. Que es lo que sería la franquicia de India. La hamburguesería fake del McDonald's o del Burger King. Deliver el resto, pues ir al canal de J Dermot o Comiendo con Dermot. Aquí os cuento cuánto cuesta este, por ejemplo, que es la mitad. Su precio, 204. Tenemos aquí la mitad. Lo dicho, para ver esto completo, pues vais al canal principal. Dejamos What a Burger. What a Burger. Dejamos What a Burger en nuestras espaldas. Vamos con nuestro chofer. Nuestro tuk-tuk. Al que tengo detrás le he dado. ¿Cuánto le hemos dado? Le he comprado una hamburguesa. Le hemos dado pasta. Y aún así sigue viniendo. Como dato, es imposible ayudar a todo el mundo y algunos nunca van a estar conformes con lo que están dando. Vamos al hotel. A ver cuánto nos cobra ahora. Cuánto nos va a costar esto. Yo creo que 200. No voy a preguntarle. Voy a dejar que él nos diga cuánto. Porque se le ha currado. Nos ha hecho como debía. Y nada, se ha estado aquí esperando así que joder. Detallazo. Y nada. Y nada. No. 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 Os recomiendo de YouTube. Buenas noches hasta mañana. ¡Ay, su puta madre! ¡Una rata! No, no es una rata, es un... ¿Cómo se llama eso? Una ardilla. Es una ardilla. Es una ardilla. No, la va a atropellar, tío. ¡Ay, que la atropellan! ¡No, la ha atropellado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿La has cogido? Se fue, se fue. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Que hemos visto una ardilla y la estaban... Casi atropellando. Le ha pasado la bici por encima. Pero ha seguido, no ha hecho nada. ¡Día intenso el de hoy! Le hemos pagado... Me ha dicho que le dé lo que yo quiera. No me iba a cobrar y yo, no, hombre. Le hemos dado 250. 250, que es 2,60 euros, 2,70 euros. No sé, a ojo. Por casi una hora de trayecto. Estábamos bastante lejos. Barato, ¿no? Regalado. Con esto éramos 700, llevábamos. 800, 950. Más lo que le diste a la señora. Esto no lo he grabado, pero... Bueno, hay muchos transsexuales, muchos transsexuales que piden dinero en los semáforos. Y esto no lo he grabado, pero le he dado... Creo que, no sé... Lo que tenía, lo primero que he pillado. Y justo eran 50. Que era la vuelta que me dio antes. Así que día completito. Hemos comido, hemos comprado, hemos hecho de todo. Día muy intenso, sinceramente. Viviendo un día de Delhi. Saliendo temprano. Hasta la noche, metiéndote por todo el follón y demás. Es como vivir un mes en otro lado. O peor. O sea, es que hemos visto lo que habéis visto vosotros. ¿Es imposible gastar 10 euros en la India? Obviamente es posible. Porque ahora me meto en un hotel y ya sería... Aunque hay hoteles por 5 euros. Muy baratos. Compartiendo habitación. Pero bueno. Eso lo dejamos de momento para otra ocasión. Déjame en los comentarios qué ha faltado. Qué hubieras comprado tú con 10 euros en la India. Ahora sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.